¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con una partida a la cual os voy a enseñar un pequeño truco Que, bueno, hay gente que todavía no conoce Así que os voy a mostrar cómo hacerlo Ya os digo que hay algunas personas que sí que lo conocen, otros que no Bueno, yo lo repaso Y además os voy a dejar con una partida que es pura adrenalina Empezamos bastante mal, vais a ver las cositas que ocurren Y luego no os spoileo de lo que va ocurriendo a lo largo de la partidita Así que os la dejo, ya os digo, vedla porque es una auténtica pasada Vez el truco y nos vemos en el próximo vídeo Os dejo con este Guay, nos toca atacar Bueno chicos, os vean un pequeño truco, ¿vale? Aquí en el mapa doregón Es un truco viejo, pero hay mucha gente que no sabe qué se puede hacer Así que, que menos que mostrarlo Eh, ¿por qué tengo unos camuflajes tan feos, tío? Los mejores que tengo son los de gema Vamos a cambiarnos el arma de termita Se la vamos a poner este color, me gusta Este le puede quedar elegante a nuestro señor termita Vale, un hielito negro, claymore, vale Yo creo que está bien en general Bien, como estáis viendo no llevamos thatcher No es necesario thatcher para nada Entonces vamos a abrir la trampilla Supongamos que están abajo Igual ahora nos pegan la baiteada del siglo y están arriba Pero bueno, si están arriba, pues en la segunda ronda están abajo Suponiendo que ganen, ¿no? Y bueno, voy a jugarme la que están allí abajo Y... Correcto No, están arriba Nos han pegado la baiteada No pasa nada Termite sigue siendo útil Así que nada, luego os voy a enseñar un truquito para abrir esa hatch Porque hay gente que se piensa que... Os lo explico, ¿vale? Os hago la teoría Hay gente que se piensa que si esto está reforzado Y esta parece que está rota No se puede abrir Y hay un mute o un kite Y sí se puede, ¿vale? Entonces os voy a enseñar ese pequeño truco Eh... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Hola, venga, hasta luego Me llevo otro por aquí, ¿vale? No, Doc Eso no se hace, Doc ¡No! Vale Madre mía, es Doc De regreso al futuro Doc No Vale, vamos a dejar aquí el dronecito Con este... Con estos hierros que vamos a tirar para abajo Para luego ver ¡No, no, no! Cuidado con el respawn que soy terma Y tengo que andarme con mucho ojo Vale En torno no hay nadie A ver, cuidado que también se me cruzo ¿Veis? Eso es lo que teníamos que evitar Vale Eh... Podría coger yo el defuser La verdad ¿Desde dónde está dado, tío? No sé ni cómo lo han matado, ¿eh? Vale, el defuser para mí Han matado a la fracker No pasa nada Vamos a subir aquí Y vamos a intentar Ganar a esta gente Es lo ideal Vale, wrapper inverso Le echamos un vistazo a esto Bandit que no nos importa Porque se puede seguir abriendo Y uno que se ha caído Ah, no, es el nuestro Igual ha ido a apañar algo De la conexión Vale Uy, esa cabeza Doc ¿Qué me lo has puesto? Me lo has puesto la cabecita Vale Eh... Señora IQ Please Vale Está mirándome No sé qué hacía mirándome Eh... No sé si abrir yo manualmente Sí, vamos a abrir Porque... Como tengamos que esperar a la IQ Coño, pero ¿cuántos sois ahí? Ah, que se te haré otra vez Vale, vamos para afuera Madre mía, pero... ¿Por qué se está muriendo todo el mundo? Eh... Guapetón ¿Dónde estás? Vale, ahora ya no hay bandits ¿Dónde está mi compañero? Tenemos tiempo todavía Vale, bien Jager sigue vivo Ok Es que no sé si sigue ahí Tengo que mirarlo antes de avanzar, claro No Vale, las cuchillas No, por detrás Bueno, yo más no puedo hacer O sea, me he encargado de abrir yo solo Me he apañado yo solo de quitarle al dolor En fin El equipo, entre que uno se ha caído Bueno, lo han matado de respaldo Ahora no está Bueno, a ver qué sale Esto es un poco vergonzoso Que se estén saliendo así de las ranked ¿Sabéis si meten ya el sistema ese de baneos fuerte? Para la gente que hace estas cosas Porque sinceramente nos hemos quedado 4 contra 5 En Oregón Mira, tengo unas ganas de que les peguen baneos fuertes a esta gente De verdad Bueno Bueno, lo podéis ver, chicos Tienen Vamos a ver si no me peta el drone Vale Tienen el kite Que es lo típico, ¿no? También mute Pero bueno, no os preocupéis Que esto vale Tanto si tienen kite como si tienen mute Vale, Twitch está FK Twitch nos podría ayudar, por supuesto Puede quitarnos el problema Es que no sé si siquiera si está toucher baneado Bueno, supongamos que está baneado Creo que sí, pero Lo supongamos ¿Veis? Han hecho lo que os he dicho, ¿no? Han abierto esa pared Lo típico para que no puedas abrir Pues yo os voy a enseñar a abrir ¿Vale? Esta gente se está comportando ¿Vale? Han dicho Vamos a cogernos el kite Para que me igual grave Para que se vea un ejemplo práctico Así que vamos a poner un ejemplo práctico Por supuesto Antes tengo que el equipo Limpio un poquito Que no tengamos problemas de Personal Por aquí Ok Vamos a petar esto Vale, metemos el drone Entonces lo he dicho Lo ideal es que Aunque este la parece estar rota Hay que romper también la de al lado ¿Vale? Esto anota los dos Porque si no Puede pasar Esto que va a ocurrir ¿Vale? Ya es que tiran un lío Yo vengo por aquí Pongo mi termita Aquí pegadita a la derecha Le doy candela Y Aunque la hatch estuviese electrificada Pop Sorpresa chicos ¿Cómo estáis? ¿Vale? Entonces eso Siempre tenedlo en cuenta Vale, muerto Y Y lo dicho Si hubiese un mute ¿Vale? Os digo la teoría Si hubiese un mute Os va a pasar Que le vais a dar Y va a poner Carga inhibida por sensor Lo que sea, ¿no? Por lo de mute No pasa nada Seguid dándole Seguid dándole Que a la tercera o cuarta Se activa la carga Porque está como medio bugueado No llega bien el alcance del mute Y llega un momento En el que sí que se acciona Así que tened eso en cuenta ¿Vale? Que irónico, ¿no? Matar a Uh, arriba Y No, nos mata a los dos Ah, nos ha percatado Que irónico Haber matado a Kaid Con la trampilla Que tendría que haber reforzado Pero bueno La gente es que no sabe Que se puede abrir así la hatch Y se le suele pillar Súper fácil Oye, la de cuesta Parece buena, ¿eh? Vamos a tener que jugar ella y yo Lo que queda de partida Realmente podría intentar jugársela ¿Ya? Es que los compañeros también ¿Dónde está el ion, tío? Ah, bueno Está cubriéndole ¿Vale? Ahí está Ya lo tiene Ya No, no Pero vete a plantar Que llevas el defuser Ah, joder ¿Dónde va a plantar? Esto jugarse a infinito Digo, se va a por él No, no, no Bien, bien Va buenísima Bien, chicos Podemos Podemos siendo cuatro Vale, vamos allá De nuevo Misma estrategia ¿Vale? Para hacer la misma prueba A ver si esta vez han aprendido Porque puede ser que hayan Que hayan abierto Esa pared Pero vamos La gente no suele aprender De una ronda a otra Así que Vamos a ver Vale, me están detectando Ah, vale Con la cámara de Digo, si no hay Valkiria ¿Vale? Vale Tira un dron No lo voy a usar Yo voy a aprovechar Para dronear Que está la cosa Un poquito tensa Bueno, esta vez Ni han dicho Pásamos que la abren Vale, pues la voy a abrir Con el truco del almendruco Con el básico Vaya Con este Pues hay alguien Que no lo conozca Pero vamos Me extrañaría Que hubiese gente Que no conociese esto Uh ¿Pero será posible? Una A mano Me da miedo A la escalera Está el lion por aquí Pero está creo que Vale Este señor se acaba de suicid Por detrás Leon, ¿dónde estás compañero? Ah, muerto Vale, que no me he enterado Pues nada Esta vez no se ha salido mal No sé qué ha pasado con el lion Nada, esta vez no No nos iba a salir dos veces seguidas No sé qué ha pasado Porque no se ha abierto la hatch A la primera Con la carga de Thermite Pero bueno Da igual Ha salido bien Si no hubiese usado el de la pared Y ya está Que os he enseñado antes Pero vamos, lo dicho Aunque perdamos el arranque Aunque el arranque te esté siendo Un poco normalilla Lo que quería enseñaros Era eso Sobre todo con el ataque Del Thermite Y ahora por supuesto Pues os enseño A defenderos de ello Ok, vamos al meollo Voy a reforzar la hatch De arriba yo Vamos a poner esto aquí Para que no bajen los drones Voy a reforzar esta trampilla Os voy a enseñar A defenderos de esto A ver, pueden traer Toucher Pero Porque no está baneado Creía que sí Pero No está baneado Vale, vamos a cargarnos Ese drone Por ahí están reforzando Esta trampilla La otra, vale Pues yo voy a dedicarme A abrir Entonces nada Esto es muy sencillo Tan solo tenéis que Petar también esto ¿Vale? Y ya está Con petarlo un poco Es suficiente Y ya el resto Pues os lo sabéis ¿No? Esta pared Siempre Roza Ahí está Me está ayudando Ahí, ahí Ahí, ahí Que no puedan Perfecto Me encargo esto por aquí Y por supuesto el mute Hay que colocarlo bien Vale, mute Uy, está un poco mal puesto A ver si podemos apurarlo más Ahí Bueno, vale Y cuidado con el rush Que podría ocurrir Vamos a poner este refuerzo Vale, voy a poner Aquí el mute Han conectado O tengo que conectar yo Han conectado Vale Madre mía Esto está sin reforzar Vale, último mute aquí Ah, recemos Porque no lleven Thatcher Que es bastante probable Que lo lleven Y yo Por supuesto Voy a defender Aquí Ah, vale Está la ELA Vale, pues yo le cogeré El refrag Si ella muere Vamos a dejar esto abierto Para más sustos Han tirado a Thatcher No, están bajando Por aquí Recibe daño Vale, le cojo el refrag Le he dado Aquí le Dos tumbados, tío De verdad Soy tan desgraciado Otro más arriba O sea, he tumbado dos Pues bueno Por lo menos morirán A base de lesions Y cepos y demás Pero Me parece un poco fuerte Doble tumbado, tío Esta no es la que he tumbado Creo Llega, muérete Pero ya veis Que no han podido abrir Ellos no saben abrir Yo creo Ojo que le va Nada Es muy difícil ganar Siendo uno menos También hay que admitirlo Así que Ojo Ojo Bueno, también de la aprovecha Para quejarme De los inútiles Que se salen de la ranquencia De verdad Buah Que rabia me da Bueno, he decidido que voy a jugar Un poco rumen Un poco fragger Para conseguir kills Porque estoy viendo Confiado en que el equipo Hiciese las kills Y yo jugase support Pues eso Con cositas como el mute Con el termite Pero estoy viendo que no Que tengo que jugar yo Un poquito fragger Porque el equipo no hace las bajas Así que Vamos a ello Tiene que haber pillado al maestro La verdad Pero Es que el maestro Claro, también es un poco ancla Voy a jugar yo con el Hager Vale Podríamos hacer respawn Sería jugársela mucho Pero Encima este respawn Que se me da Mal, no Lo siguiente Se me da muy mal Este respawn Ni siquiera vienen por aquí Vale Están haciendo rappel Ok Vamos a aguantar A ver que vemos por aquí Vale No hay gamada Vale Bien, bien, bien Que aguanta ahí el equipo Que ahora voy yo A por el Ese termite va a ir al armario Así que tengo que rotar para allá Vale Vale Mierda Vale Joder, que buena la frota O sea, Romeo ya no lo mata a nadie Pues la posibilidad me vuelve a quedar en punto Vale Si ahí está la frost Queda la twitch Que estaba en ventana Madre mía Pues nada No vuelvo a romear Lo digo Y antes Bueno, ahí está aquí el sedax Y todo Y el termita ¿Qué hace aquí? Es que también yo estoy preparándome Unas estrategias Para gente que no juega con cabeza El tío Que juega pues A verlas venir ¿No? Es algo que están jugando Pues nada Vamos a ver la siguiente ronda Bueno, mismo sistema Jagger aquí Van a reforzar las trampillas ellos Bueno, espérate Esta no Voy a reforzarla yo Sí, sí Detéctame, detéctame Lo único que Bueno, tienen que abrir Tienen que abrir esta pared Pero vale Vale, rompemos eso Vamos a poner aquí los alambres Ok Ponemos otro Jagger aquí Y el otro Jagger Lo vamos a poner atrás Vale, no voy a darle Porque aún me cargo Al señor este Reforzamos esto Y me voy a preparar Para el posible ruseo Que, no sé Algo me dice Que pueden rusear Aunque lo han preparado ya ellos Bastante Pero Como no me fío Porque estoy viviendo además Madre mía Vienen con escudo por aquí No le he dado la Ivana, tío Le he puesto la milla en la cabeza Uy, le he dado Le he bajado un mazo de la vida Mira, estoy con mala suerte Dos tumbados Todos a uno de vida Mira que me olía el ruseo Si la estrategia yo la tengo Me falta Que no seamos cuatro Y bueno Jugar comunicado Al final estoy jugando hoy con iris No solo jugar con iris A lo mejor comunicado es otra historia Pero vamos Por lo menos no se ha frenado el ruseo Joder, afro es donde está, chaval Vale, la ha tumbado Mierda Y la mata Nada, nada Buah Pues la partida ha estado bien, ¿no? Yo creo que ha estado interesante Buah, está pisando un montón de lesiones Ahí, vale Muere Eso pasa por no banear a Blitz Vale, eso está una bala Ojo, ojo Que retomamos Que si se tranquilizan Retomamos ¿Viene otro escudo? No Es Zofía Una Que está entera Y la otra No sé quién es Tarde No le va a dar tiempo ¿No? Pues sí Uh, le dio tiempo Tremenda Ivana Que está en uno de vida Y Zofía Vale Oye Que aún Como remontemos esto De verdad O sea, no estoy matando una mierda Pero Yo qué sé Por lo menos estoy jugando bien Es lo que cabe Sara Ivana Mierda Pues ojalá hubiese sido Zofía Porque Ivana está muy baja de vida Eso era un cadáver Está asustado Yo la he me acogonado Vale Nada, solo queda una cámara Ok, bueno Creo que vamos a ganar Vamos a pasar a la siguiente ronda O al final de esta Dependiendo si está en sauna Bueno, a ver si es posible Que podemos Que podemos Bueno, ese dron Que se esconda Que ahí yo voy a hacer Cosas de mayores Ah, cosas de mayores Toma respawn, chaval Vale, volvemos Además que ha sido un respawn Con aviso, eh Le he dado Le he dicho Oye, te voy a matar Ha seguido piqueando Venga, que me he venido arriba Con el equipo, eh Ahora ya sí Ahora ya sí Ese pincho está muy mal puesto Bueno, no No está tan mal puesto Vale Uy, cuidado Que eso está abierto No me había dado cuenta Vale Ok Vale, han tirado el Thatcher Voy a perder la espalda Yo creo Joder, el fuze No lo puedo creer Hay Claymore No parece que haya Claymore No señora No es mi turno Vale, buena maestro Vale Genial Ay, por favor Miguel Como ven los nervios Tío No soy yo, eh Con la mira larga Ya te va a pillar antes No Yo no picaría más Joder No piques más Que tiene una mira larga Tío Y no piques de pie Pique agachado Si vas a piquear dos veces Madre mía Y no le saldrá ¿La ha tumbado? ¿La ha tumbado? Yo estoy con esta partida Ahora mismo que no me lo creo, eh O sea, ¿qué está ocurriendo? Están arriba Hay que andarse con mucho cuidado Les he hecho yo respawn O sea, que ahora podrían intentar Vengarse Venirse arriba Y decir Pues yo también Llevamos un blitz O sea, que si pusamos fuerte Voy a romper la cámara Ahí al fondo Si pusamos fuerte Podríamos hacerlo, eh Lo único que es que están arriba Y arriba antes han ganado Esta gente no rompe cámaras, eh Ya la rompo yo Todas, no os preocupéis Vale, voy yo también Vamos todos por aquí Venga, venga Venga, venga Los cuatro Pues el quinto ha dicho que se va Que prefiere llevarse un baneo Vale ¿Ya ha roto el bandit? No Vale A ver si rompe el bandit Y abro ¿Ha roto ya el bandit? ¿Crack? No Vale Pongo carga Buena Twitch ¿Se puede? Podemos 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 Madre mía Planta Mierda Que me mata el bandit Pero planta ¿Dónde vas? Ya empezamos con las ideas de hoy Ya Planta No Madre mía Se van de la partida Humillada Hemos llegado siendo Cuatro pringados La verdad es que el equipo era bueno Cabrenaína Chavales Nos vemos en un próximo vídeo Os dejo con mi Thermite zombie Thermite zombie Haz ahí algo No hace nada tío Eso es que no se le dice ni nada Muévete Mír da Mír da Número Suscríbete ¡Suscríbete!